¿A mí me gustó mucho el de Primo? Ay, sí. De verdad, me gustó mucho, tipo, me sorprendió. Sí, sí, a mí también, cuando dijo y con el alcohol me desinivo. Ay, sí, sí, no, cuando dice. Me enojo mucho. Ay, no, 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 Primo, por favor, enojate. Enojate alguna vez, por favor. Sí, marquita. ¿Puedes venir a verlo enojado, boludo? Mal, nunca lo vemos enojado. Ah, va, no sé si está enojado. No, nunca. Nunca, nunca, de verdad. ¿Vos decís que en la pelea con Juan no estaba enojado? Para mí no estaba enojado. Para mí también. Para mí como que se defendió nomás. Sí, sí, no dijo nada, dijo, te quiero morir, te voy a ir a buscar agua. No, y le dijo algo. Le dijo, vos...